Bienvenidos a este módulo 4 sobre democracia deliberativa. En la filosofía española la corriente que de una forma más decidida ha apostado por la defensa de un modelo deliberativo de democracia ha sido sin duda el grupo de investigación interuniversitario en éticas aplicadas y democracia al que algunos han denominado escuela de valencia. Este grupo es conocido especialmente por sus propuestas sobre ética, modelos de democracia, sociedad civil y éticas aplicadas. En esta lección deseo presentar los principales rasgos característicos de esta corriente de pensamiento. El grupo en éticas aplicadas y democracia fundado en los años 80 se compone de un conjunto de profesores de filosofía moral y política pertenecientes principalmente a la Universidad de Valencia y a la Universidad Jaume I de Castellón. Este equipo de investigación abarca ya a miembros de tres generaciones aunque como principales representantes podemos citar a los siguientes profesores. En primer lugar Adela Cortina, catedrática de filosofía moral y política de la Universidad de Valencia. Es la fundadora y figura más representativa de la escuela de Valencia. Los referentes fundamentales de su pensamiento son Kant y la ética discursiva de Apple y Habermas. De hecho Adela Cortina y Jesús Conil se formaron con Apple en los años 70 y 80. En la obra de Adela Cortina cabría señalar dos grandes etapas. Una primera entre 1980 y 2000 en la que presenta propuestas relativas a la fundamentación de la moral, el pluralismo, la sociedad civil y las éticas aplicadas desde un enfoque discursivo. Y una segunda etapa a partir de 2003 cuando tiene lugar el giro cordial de su pensamiento. Jesús Conil, catedrático de filosofía moral y política de la Universidad de Valencia. Ha reflexionado sobre la tradición hermenéutica y las éticas aplicadas, en particular la ética económica. Pero en su pensamiento cabe destacar su teoría de la razón experiencial que tiene como referentes principales a Aristóteles, Nietzsche, Ortega y Zubil. Agustín Domingo, profesor titular de la Universidad de Valencia. Aborda la tradición del personalismo, especialmente las figuras de Riker y Levinas y las éticas aplicadas. La ciudadanía y la educación. Domingo García Marza, catedrático de filosofía moral y política en la Universidad Jaume I. Desde la tradición de la ética discursiva, su obra gira en torno a la sociedad civil y las éticas aplicadas, fundamentalmente la ética económica y empresarial. Juan Carlos Siurana, profesor titular de la Universidad de Valencia. Partiendo de la ética discursiva de Apple, Siurana reflexiona sobre la sociedad civil y las éticas aplicadas, especialmente sobre la bioética. Los miembros de este grupo han plasmado su pensamiento en su magisterio docente de grado, así como de máster y doctorado sobre ética y democracia en sus publicaciones y conferencias, y también a través de una fundación. La Escuela de Valencia es conocida por sus propuestas en los ámbitos siguientes. En primer lugar, cabe citar su preocupación por la definición y fundamentación racional del fenómeno moral. Así también destaca el impulso que este grupo de investigación dará a las éticas aplicadas. Especialmente, el grupo dirigirá su atención a la bioética, la neuroética, la ética económica y empresarial, la ética del desarrollo y la ética de los medios de comunicación, entre otras. Este equipo propugna que la ética aplicada debe hacerse de forma interdisciplinar, en colaboración con los profesionales de cada área. Para ello, este grupo ha creado un método propio de ética aplicada, la hermenéutica crítica de las actividades humanas. La importancia que el grupo de Valencia concede a las éticas aplicadas se materializa en la creación por Adela Cortina de la Fundación Eznor, Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones, que ella misma dirige. Esta fundación tiene como objetivo fundamental promover la ética en el mundo de la empresa y las organizaciones económicas, políticas y del voluntariado. Un tercer ámbito de reflexión de esta corriente de pensamiento en es la filosofía política y social. Aquí el Grupo de Valencia, de la mano de Adela Cortina y Domingo García Marza, ha sabido articular un conjunto de propuestas innovadoras. Entre ellas sobresalen tres. En primer lugar, la creación de una ética cívica que permita la convivencia en nuestras sociedades pluralistas de distintas concepciones de vida buena. Para ello, Cortina propone una ética mínima que distingue entre unos mínimos de justicia y unos máximos de felicidad. Es de esta forma como Cortina articula la doble dimensión del mundo moral, la de lo justo y lo bueno, poniendo lo justo como eje de la convivencia democrática. En segundo lugar, destaca el modelo de democracia radical. Con esta iniciativa, el Grupo de Valencia trata de canalizar la participación política de la ciudadanía a través de la sociedad civil. Una sociedad civil que incorpora el mercado y la empresa. De este modo, la Escuela de Valencia trascenderá el modelo de la política deliberativa habermasiana, como vimos en la lección anterior. Por último, cabe señalar la propuesta de Cortina de la ética de la razón cordial, heredera de la tradición hegeliana del reconocimiento recíproco. En el plano político, esa ética de la razón cordial dará cuerpo a lo que Cortina denomina la democracia comunicativa, una forma cordial de democracia deliberativa. Hasta aquí esta segunda lección. Para profundizar en el conocimiento sobre el grupo de investigación sobre éticas aplicadas y democracia, podéis consultar los materiales complementarios. Muchas gracias.